En los platos, DJ linda Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé Rompé, rompé Let's go Mabu, no se limita a la hora de romper su cumbú El cumbú es más caliente que el zumbú Ay, true, enséñame si tienes la actitud, mami Dar y go, dar y go, dar y go, con tiempo Llegó el momento, baby, de meter el control Trabájame ese cuerpo más mucho, te visto Sube, se te envela, lento, clame el movimiento Lento, lento, llaro Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé Ese cuerpo llaro Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé, rompé Break it down Rompé, rompé Rompé, rompé Rompé, rompé Break it down No, no, no se por qué Pero cuando te veo lo único que pienso, mami, el sexo Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo, eres caliente y más Cuando conmigo, mami, chocas Chaca, 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 chocas Te ponente espalda y me 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 chocas Que tú me tientes y te sopas Y busca que yo te coma Eres tú demoledora Me gusta como mi chocas de tu espalda Bajando a otra El calor no se enfoca y no es la parte que rosa Las palabras provocan a seguir a su bando De cómo estás mirándome Envuelto en copas Así que sigas gustándome En adueno en tu copas Con mi boca te beso Y tú me gustas Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita por llego Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la playa Tú eres bonita con droga Tú eres bonita sin nada No sé por qué Pero cuando te veo lo único que pienso Mami, el sexo Como un beso Será tal vez De la manera como me entregas Tu cuerpo Eres caliente y más Cuando conmigo mami chocas Chaca 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 chocas Y te mueres la boca mami chocas Chaca 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 chocas Chocas De por ante p Vors rojas Y te ponerme falta No es malas Chocas Y a tus miratas con la mía Están saciéndose Tus pies rozando Con fiel y sofocándose Y en la noche Me imagino Deporándote Deporándote Y a tus miratas Con la mía Tight asciéndose Tus pies rozando Con fiel y sofocándose Y en la noche Me imagino Deporándote Atrapándote Revocándote П 인�idad Paila morena Paila Morena Paila morena Perreo pa' la nena, baila morena, baila morena, dale morena, vamos a fuego, baila morena, baila morena, perreo pa' los dedos, perreo pa' la nena, baila morena, baila morena, dale moreno que nos fuimos a fuego. Morena dale con tu técnica que yo tengo tu táctica, dale bote el aceite a la automática, yo soy tu cáncer mami tú eres mi lunática, dale morena que tú eres mi hipótica. Morena ya no escucho tus signos vitales, pa' que confiarte con los anormales, estás buscando que moreno te escondrarte, y ya tú sabes, dale, don dale. Dale morena, diruque al bote, dale moreno que nos fuimos a fuego, te escucho rompe en el gozo tapote, dale bambino dale a fuego, dale morena que sus bolsete no te, dale moreno que nos fuimos a fuego, bote, bote diciendo bien pichote, a donde lo pillemos nos vamos a fuego, baila morena, baila morena, perreo pa' los dedos, perreo pa' la nena, baila morena, baila morena, dale morena, vámonos a fuego, baila morena, baila morena, perreo pa' los dedos, perreo pa' la nena, baila morena, baila morena, dale morena que nos fuimos a fuego, ya tú sabes cómo va. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el cangri que cuando tu llamas te responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el cangri que cuando tu llamas te responde. Mami te llamo callao, pa' ti siempre activao, te busco en la noche y te llevo pa' todos lados, te hago cosas que tú nunca, nunca has explorao, por eso tú te sientes bien a fuego aquí a mi lao, yo te toco algar, este no soy mal acostumbrao, tu cuerpo el cangri que cuando tu llamas te responde. Siéntate que no vas pa' ningún lao. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el cangri que cuando tu llamas te responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el cangri que cuando tu llamas te responde. Si tú supieras que yo también tengo lo mío, oh no, oh no, oh no, no te quieres conmigo, oh no, oh no, si tú supieras que yo también tengo lo mío, oh no, oh no. Oh, nena, tu padre no me quiere por mi flow, nena, por lo mucho que te quiero, mami, oh nena, porque no sabes lo que siento, mami, oh nena, y no puedo irme. Tu padre cree porque soy de barrio, no tengo importancia, pero a mí me sobra la elegancia. Tengo diamantes, placeres, mucha fragancia, nada que envidiar, tengo dinero en abundancia. Si tú quieres yo te puedo llevar a un lugar seguro que te va a gustar. Uh, se siente bien, besarte se siente bien, hey, a mi calle con te voy a llevar, muchas cosas lindas vas a disfrutar. Uh, te va a gustar, yo sé que te va a gustar. Oh, oh, aparente en el tono, no te quieren conmigo, oh no, oh no. Si tú supieras que yo también tengo lo mío, oh no, oh no. Oh, oh no, aparente en el tono, no te quieren conmigo, oh no, oh no. Si tú supieras que yo también tengo lo mío, oh no, oh no. Yo me aviso buscar dos vagas, y lo que veo es un mar de palas, llego la hora de mover a la naga. Ah, 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 ah. Llegas otra en la hora, eh. Sigan bailando, suéltese. Y mami, a mí me lo curtan bien, bien. Tienes que me ve como pa' encender la vida. Vamos arriba, chica, dale, vamos pa' encima, mami. Te quiero ver tu encendía, eso es lo que me activa. Me vuelvo un poco y sin querer queriéndote toco, mami. Tú me vuelves bien loco, tú me vuelves bien loco. Esta noche vine a buscar dos vagas, llantas en espalda, para feriarte la fila es larga y valga lo que valga. No me voy aquí, no basta guayarte de esa agua. Ahora el guayoteo seguía porque me tiro a la mitad, yo sé que tienes botita pa' reggaetón. Ahora el guayoteo seguía porque me tiro a la mitad, yo sé que tienes botita pa' reggaetón. No sé si un error cometí, no, 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 sí, sí, sí. Escúchame, estoy aquí, estoy aquí pa' ti. No sé si un error cometí, no, 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 sí, sí, sí. Escúchame, estoy aquí, estoy pa' ti, pa' ti. Un día sé de ti, pero al otro no, nena, nena. Eres una fantasma y es difícil que te veas. Es como andar en el mar, navegando a ciegas. Eres una fantasma y no dejar que te veas. Pensando, estaba recordando. No sé si un error cometí, no, 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 sí, sí, sí. Escúchame, estoy aquí, estoy aquí, pa' ti. No sé si un error cometí, no, 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 sí, sí, sí. Escúchame, estoy aquí, estoy pa' ti, pa' ti. Un día sé de ti, pero al otro no, nena, nena. Eres una fantasma y es difícil que te veas. Es como andar en el mar, navegando a ciegas. Eres una fantasma y no dejar que te veas. Besando, estaba recordando. Besando, estaba recordando. Al sitio donde juntos bebimos. Sion Lady. Mírala bien. Ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién. Y se lo gana los pies. Pero mírala bien. Pero mírala bien. Ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién. Con quién coquetea. Con quién sandunquea. Con quién. Oye para mí, ¿yo qué tú? Mira la audiencia, esa gata te hipnotiza. Ella te hechiza. Cuando la disco pisa, se combina el pantalón con la camisa. Tuya es postiza. Y el cuero se lo enrisa. A veces, ella quiere que la bese. Ay, es que pues sí se crece. Que jodón no le duro. Seis veces. Dile el llantero que le enloquece. Que la toque. Que la ve. Que la guay. No le va a importar. Que la toque. Que la ve. Que la guay. Echa fácil. Que la guay. Que la guay. Se ve en reglas de la mierda. Que la guay. Lo que tú eres. Si es lo guatagata. Pa, pa, pa tiempo yo quiero pa', Regganda tu quieres mi, Sango que yo, yo quiero ya' Ya que tengo tu quieres work, show, y mas y yo quiero 7 Peña que yo, tu quieres pa', Baño teo, yo quieroнич, sovecho Por eso, Vicky Fricky Fricky Frczy-ト onu Dale fricky Por eso, Vicky Fricky Fricky fiki, 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 stona, dale fiki, doughna. Por eso, fiki, 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 tona, dale fiki, doughna. Por eso, fiki, 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 doughna. Fik, fiki, doughna. Oh, no. Oh, no. Tomé por tragos en la barra, pa' atender. Y esa gata a mí ya quiero ver cómo se enciende. Dale uno más para ver cómo baila. Gata, mira qué tiempo hace tu ña, guá. Ole, El DeBo si el Joe ella quiere. Que yo me la lleve, que la cuarece Míralo otra vez, para ver si ella se enrede Que yo me la lleve, que la sandungue Te lo tiro pa' que bailes Pa' que te sueltes y no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes Pa' que tú veas que yo voy a toa Te lo tiro pa' que bailes Pa' que te sueltes y no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes Pa' que tú veas que yo voy a toa Agala a la pega a la sota a la pega a la sácala a bailar que mato Pega a la sota la gala a la p зал VATO BA Agala a la pega a la sota la pega a la sácala a bailar que mato Llega la sota, la gana, la pie, ya va, no va ¿Qué estás esperando? Tú no ves que te está mirando Por la vista te va buscando ¿Qué está pasando? Aprovecha el son de mi mambo Esto no es un tambo Si ella se activa, brindale el calor Hay un trago culeteado de alcohol Al rato van a sentirse mejor Tu música y alcohol, loco que lo dice el trebol Llega la sota, la, si me lo que no hace, la Mírala, mírala, si te ríe, le gusta Yo le doy, tú le das, por delante y por detrás Ella va, no va Agala la, pega la sota, la, pega la, saca la, baila el que va, no va Pega la sota, la, gana, la, que ya va, no va Agala la, pega la sota, la, pega la, saca la, baila el que va, no va Pega la sota, la, gana, la, que ya va Looney Tunes Looney Tunes Ya tu sábado Ya tu sábado El can, gris Daddy Yankee Yo, Daddy Yankee Está calentándote, yo calentándome Tú dices que tú eres bravo y solo quiero ver Sigue bailando bien, sigue escuchándome Que te voy a pegar bien duro contra la pared Está calentándote, yo calentándome Tú dices que tú eres bravo y solo quiero ver Sigue bailando bien, sigue escuchándome Que te voy a pegar bien duro contra la pared Eh hey 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 Ey ey Who's this? Ya, ya, y ay Baby coló Ya que aquí está tu calor Me voy a soltar, me voy a borcar con sal Tú eres mi gana, yo tú lo falo Pega para adelante, no me acobalo Donde está la canta soltera, donde está la canta soltera Tú mi gatita que se llena Contigo hasta abajo Es que esta noche tu estas pintura Mami chula tu pentijura Sentirato mi calentura Soy un perro en la noche oscura Dejo a dar la melaza pura Pa' que sepa que es de aventura Vente vamonos de aventura Conmigo baja la segura Mami por la olla que aquí esta tu calor Te voy a soltar mas tu carro de salto Tu eres amiga hasta yo tu lo falo Tira palas que no me acobalo Mami por la olla que aquí esta tu calor Te voy a soltar mas tu carro de salto Tu eres amiga hasta yo tu lo falo Tira palas que no me acobalo Esta calentándote yo calentándome Tu dices que tu eres brava y solo quiero ver Sigue bailándome sigue cuscándome Que te voy a pegar bien duro contra la pared Esta calentándote yo calentándome Tu dices que tu eres brava y solo quiero ver Sigue bailándome sigue cuscándome Que te voy a pegar bien duro contra la pared Eh, 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 eh. Deja la caer, sola te va a caer. Cuando siente el boom de este perreo intenso, túmbame el guille, calma, esta se enfalda y se te ve todo. Cuando siente el boom de este perreo intenso, túmbame el guillo y calma, que estás en falda y se te ve todo. Cuando siente el boom de este perreo intenso, túmbame el guillo y calma, que estás en falda y se te ve todo. Cuando siente el boom de este perreo intenso, túmbame el guillo y calma, que estás en falda y se te ve todo. Mi con lobo te digo, que está en peligro y se te ve todo. Cuando siente el boom de este perreo intenso, túmbame el guillo y calma, que estás en falda y se te ve todo. Mi con lobo te guillo. Después de par de palos, un caco, un sato Dejala caer, sola va a caer Cuando sienta el boom de este perreo intenso Túmbame el guillo y calma Que esta se enfala y se te ve todo Mi combo te ligó Yo voy a llegar a donde me ves No me puedo acelerar si no quieres Tengo que observar lo que me quieres No me lo puedes pegar, sé que me prefieres Lo que me prefieres y yo No me voy a dejar que rígalo, darle una oportunidad a este amor Yo creo que me lo merezco, si así sincero Ven y juzgamos por este amor No quiero mirar atrás de su forma, guerra que pasa Todavía llego en la felicidad Ven mi vida, ven mi vida De lo reto, sé que lo mismo voy a estar sintiendo Sé que lo mismo voy a estar sintiendo Yo voy a llegar a donde me ves No me puedo acelerar si no quieres Tengo que observar lo que me quieres No me lo puedes pegar, sé que me prefieres Ella todavía me llama Yo no tengo la culpa Que no me haya olvidado Espera, por favor no te vayas Analiza y escucha lo que tengo que decir Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Quisiera entender, por qué motivo no me puedes creer Si yo soy hombre de una sola mujer Te lo he demostrado y mi forma de ser Tienes que creer No puedo aceptar que dudes de toda mi fidelidad Y ahora me grites que yo a ti te engaño Porque no es verdad Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Tú eres mi reina, solo para mí Tú eres una diosa, solo para mí Tú eres mi princesa, solo para mí Mi amor que apuesta Estar enamorado es Bailar contigo bajo la lluvia Estar enamorado es Pégale mordiscos a la luna Estar enamorado es Tal vez, tal vez, tal vez, lo que siento No vale la pena, un besito apenas Cuando de tu boca quiero besos por dos penas Si no me da ni uno quedo como una no en pena Tú eres mi nena, mi nena, mi nena, mi nena Juntito los dos, a la 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 long Haciendo el amor, a la 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 long Es lo que espero yo, a la 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 long Te juro por Dios Tú eres mi reina, solo para mí Tú eres una diosa, solo para mí Tú eres mi princesa, solo para mí Pégale mordiscos a la luna Estar enamorado es Bailar contigo bajo la lluvia Estar enamorado es Pégale mordiscos a la luna Estar enamorado es Tal vez, lo que siento Si no me das un pico No me das un pico No me das un pico Pa' ver la que hay ¿Quién te dijo Que yo estoy quitado? Pa' bajar bellaquera Otra pichadera No sé si estos son los de la nueva era ¡Ey! Para andar la saldera La doña, la moña, la tren, donde quiera Dímelo más, ¿qué hay pa' mí? ¿Quién te pones fresca y debajo el pandil? Dímelo más, ¿qué hay pa' mí? ¿Quién te pones fresca y debajo el pandil? Yo no me quito, tú sabes cómo la meto Cómo se trata de sexo, mami, yo soy una experta Pregúntale a tu amiga que ella sí que sabe de eso Mala mía sí está ferno, pero bando está lo más fuerte Permiso de la gueto, no la pita en pie Mala mía, yo huelo que yo me quito, ¿qué? Que ella tiene algo por ahí Yo no sé, será su, será su, no sé Permiso, mira, yo huelo, no la pita en pie Mala mía, tela, me equivoqué Que ella tiene algo por ahí Yo no sé, será su, será su, yo no sé ¿Quién te dijo que yo estoy quitao? Baila pa' acá, pa' ver la que hay ¿Quién te dijo que yo estoy quitao? A lo mejor lista un poco Chica, ve, baila, baila, baila acá Chica, ve, baila, baila acá Chica, ve, baila, baila acá A la calle, baila, baila Chica, ve, baila acá Te voy a poner, baila, baila acá Eh, eh, gana Tú no hay aquí cuando comienza a pelear Quiero pesarte, nena Tocas, punto, quesa, quiero pesarte Tú, pero yo Sería y buscarlo, quiero pesarte Pa' mí, te lo pasas a la cabeza Quiero pesarte, nena Comerte, compresarte, quiero pesarte Chica, ve, baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Ven pa' acá, me voy a poner bella bella acá Eh, eh, gana, un rara aquí cuando comience a pelear Yomo, 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 Yomo Yomo, dale, que tú sabes de eso Déjale caer fuerte De la ley, wey, como hacen por el estrés Déjale caer fuerte Dale, pa' que le reviste los ses Déjale caer fuerte Pa' los enemigos propios, pa' la gana, beso Déjale caer fuerte Por eso es que tú me expreso Tú me conceso, me con todo el peso Y eso te activa, te pone agresiva Yomo, 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 y te tira Tu, perpiquete, yomo, ¿sabes de eso? Tú tienes un peso Pa' hacer cuenta que tengo tiempo Convente que le metes con todo el peso Por eso, déjale caer fuerte Yomo, Yomo, Dile, que tú sabes de eso Déjale caer tu peso De la ley, wey, como hacen por el estrés Déjale caer tu el peso Pa' que le reviste los ses Déjale caer tu el peso A los enemigos propio y pa' la gana beso Déjale caer todo el peso Déjalo quieto, déjale caer todo el peso Y al que salga en eso con mi jaca yo lo beso Yo le retojo eso hasta que le faltan los huesos Y al que se nos pide el gato porque lo interesa Eso es a hueso, como tú lo vas a probar la hueso Dándole pasaje sin regreso Le doy pa' ti queso, aunque me bote la llave preso Déjale caer todo el peso Díjale 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 caer todo el peso Yubo, yubo, yubo Díjale caer todo el peso Yubo, yubo, yubo Sé que estás buscando esta noche santo un dedo Oye yo te llevo el poñote Dice tu mirada que pide el fueteo Oye amas, vamos Sostaje eléctrica Ahora tú eres eléctrica, tú eres eléctrica, tú eres eléctrica, en tu compañía se despega, sus amigas hablan con tu cena. Yo soy eléctrica, pero tu juego es muy lenta. Me meto en el pago y enceña Ya su cuero yeh La ropa del chanel No te voy a envolver No le soy Miguel Que yo te invito a un hotel La otra es pobre justo el mundo joder Sé que estás buscando esta noche Sando un cielo Lo dice tu mirada Que pide el cuesteo No te lo detienes Siéntete el cielo Sando un cielo Llegando del reg Wall Llamando a Guerreros ¡Oye pa! ¡Vamos! Yo estás eléctrica Yo estoy 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 eléctrica Ya he histó繞 Ya disto, este es Maquia el maquiavélico Maquia, 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 maquia Está bailando en su nota Chequea como se agota, agota, agota Es pura calentura dura Una soltura en esa cintura y sube la temperatura Está bailando en su nota Chequea como se agota, agota, agota El maquiavélico Es pura calentura dura Una soltura en esa cintura y sube la temperatura Esa tal vorta en la vida súper encendida Hasta que va a explotar y va a comenzar por la mía Mésate piche, donde te vea y se luce Pa' que todo el mundo la vea Y aunque tú, mira rico, va a haber pelea Ya no sabes lo que piensas y le da vuelta a la cabeza Mésate piche, donde te vea y se luce Pa' que todo el mundo la vea Y aunque tú, mira rico, va a haber pelea Ya no sabes lo que piensas y le da vuelta a la cabeza Tanto lo da y suda, suda Esto va a quedar, no importa na' Se dio un shot de torneas que la hizo estallar Se dio un shot de tequila, de muerta, de muquila Juntos a sus amigas y un par de margaritas Echando, vacilando y la mando a la cabeza Mésate piche, donde te vea y se luce Pa' que todo el mundo la vea Y aunque tú, mira rico, va a haber pelea Ya no sabes lo que piensas y le da vuelta a la cabeza Mésate piche, donde te vea y se luce Pa' que todo el mundo la vea Y aunque tú, mira rico, va a haber pelea Ya no sabes lo que piensas y le da vuelta a la cabeza Llegamos a la disco, tú sabes que todo está encendido Mujeres más nativas que eso es mío Hubo el de flores y vicios Ya estamos bailando a la disco Mucha batalla como bien la disco Es que ya hay vivo, te aporta mucho chiste Si, me parece como Maca, man que salga vi Lo que es la NASA, pa' 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 Ya estamos, a romper luz, siendo bien elegante La disco se desplandece cuando brilla en los diamantillos. Dice que quiere fuego la chamaca, se pone bien demoniaca. Si no venga tanto vaca junto a Dara. Aquí fue encendido, la gata quiere fuego. Y tú ya sabes que ya yo no estoy pa' fuego. Aquí fue encendido, la gata quiere fuego. Poco el candela, mami, y después no me veo. Mira quién llegó, soy yo, el dueño, el party. Papi Alta, Mister Kachankari. Siempre activo, no me gustan las pali. Con un flow más puro que el perico de Cali. Ya no me cabe a un sello más en el pasaporte. Cantar y hacer dinero pa' mí es un deporte sin corte. Le damos duro al que se ponga golpe, ruletazo, patra, martillazo y golpe. Y estamos duros, no jugamos. Contamos un par de miles mientras vacilamos. Muy fuertes opción, sin ir al ching. Repartiendo reggaeton de Puerto Rico a bebé. Estoy mal, socio te está mal informando. Tú no ves la hostia que yo ando. Tú no ves la pendeja que me estoy desplazando. Tú te lo imaginas pero no sabes lo que estamos facturando. No, no hay luna llena y salimos a cazar. Aún digo es el sol de las que vamos todos bailar. Baila morena, baila morena, debajo el sol encima de la arena. Baila morena, baila morena, debajo el sol encima de la arena. Baila morena, baila morena, debajo el sol encima de la arena. Sol, playa y en la arena, vamos allá, que hace calor, que hace calor, quítate el pantalón. Sol, playa y en la arena, vamos allá, que hace calor, quítate el pantalón. Baila morena, baila morena, debajo el sol, encima de la arena, Baila morena, baila morena, debajo del sol, encima de la arena, que se quema. Ella practica y se pone de pecanero, ella me llama siempre pa' que no te creen. Y a mí me gusta esa nena, me gusta esa nena, la frecuencia se llama Lorena, que en el agua ya parece una sirena, y a mí me gusta, ella me encanta, y ella se luce cuando ella ya encanta. Sol, playa y en la arena, vamos allá, que hace calor, que hace calor, que hace calor, que hace calor, quítate el pantalón. Sol, playa y en la arena, vamos allá, que hace calor, que hace calor, quítate el pantalón. Le gusta el reggae, pero con mi pumbú se le pega, la truena se te atrapa, de nuevo ya se cuela. Eso en los sábados no falla, otro minuto pa' la playa, ella se quita la toalla y el todito se desmaya. Que la vieras, cuando se quita el pantalón, el bambú y el león, se suele. ¡Ven para allá! Baila morena, baila morena, debajo del sol, encima de la arena. Baila morena, baila morena, debajo del sol, encima de la arena. Sol, playa y en la arena, vamos allá, que hace calor, que hace calor, quítate el pantalón. Sol, playa y en la arena, vamos allá, que hace calor, quítate el pantalón. ¡Ven bailalo! ¡Ay, ven bailalo! ¡Ven gozalo! ¡Ay, ven gozalo! Que la rumba está buena y contigo, Lorena, pasando domingo, es que te voy yo. Ven bailalo, ay, ven gozalo, que la rumba está buena y contigo, Lorena, pasando domingo, es que me voy yo. Y es que me voy yo contigo, así que prepara el equipaje, dale que no pude, no te viaje, baila morena, que sea sin salvaje, vetele coraje, y no te merraje. Anda abajo, dale, que nos vamos pa' la isla espana, saturdaya con tu tiguería, que no gana, y hace tiempo que tengo gana, a jugar de puta cana, todo va más buena y después si no quieres lo vamos a seguir. Ven un poco latinoamerica repartir, el rolimpico de natal, porque vinimos a parcial y no pa' dormir, vinimos a parcial y no pa' dormir, vinimos a parcial y no pa' dormir, vinimos a parcial. Ven bailalo, ay, ven bailalo, ay, ven gozalo, ay, ven gozalo, que la rumba está buena y contigo, Lorena, pasando domingo, es que me voy yo. Si eres fotogénica, me invito a mi pasarela, ya, 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 ya. Si tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé. Mami, dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé. Dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé. Mami, dime que tú quieres, yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te dé. En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y aquí solo, mira que dormía En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, y tú solita, ¿quién lo diría? Tengo mi cama vacía, y así pasa noche y día, esperando que sea mía Si eres fotogénica, me invito a mi pasar el aire Gata Banigosa Si lo tuyo es modelar, me invito a mi pasar el aire Gata Banigosa Me baila Guillá, me baila Guillá, me loca cuando se quita la ropa y me provoca Pero bien Guillá, leen espacio a los refuerzos, es tuvo de la historia Me baila Guillá, me baila Guillá, me loca cuando se quita la ropa y me provoca Y el Mazatán, con el Capitán de Honduras. Ella lo veía pegao, 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 pegao. Y el Mahón bien afectao. Bien pegao, pegao, pegao. Ella lo veía pegao, 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 pegao. Y el Mahón bien afectao. Bien pegao, pegao, pegao. Prega, 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 prega. Pégame, se compre, hay abusa. Merusa, tu mirada conmigo se cruza. Rojo interior, ella ya no usa. Se emborracha y se quita en la brusa. Ella sí me encanta. Cuando se adapta, cuando siente pasión. Y se jala por la paranta. Linda de noche, linda cuando se levanta. Debajo de la manta. Ella lo veía pegao, 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 pegao. Y el Mahón bien afectao. Bien pegao, pegao, pegao. Ella lo veía pegao, 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 pegao. Y el Mahón bien afectao. Bien pegao, pegao, pegao. Se le ve, se le ve, por encima se le ve. Que te vuelvas loca bailando conmigo, nena. Yo lo sé, yo lo sé. Se le ve, se le ve, por encima se le ve. Que te vuelvas loca bailando conmigo, nena. Yo lo sé. Yo lo sé. Se le ve de lejito el Tani. Fanática de los hermanos. Matando en el party. Con mi música ella mueve el punani. Tras, 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 tras. Muy bien pares. Se le ve rodeando el área como Guaraguau. Con su puso tumbao, el pico rojo y que te dejo el pao. No sabe ni afrontando con los rankeao, acaramelao. Ella lo baila pegao, 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 pegao. Y el Mahón bien afectao. Bien pegao, pegao, pegao. Bien pegao, pegao, pegao. Bien 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 pegao, pegao, pegao. Mami, yo sé que no estás bien y piensas que ya te dejo de querer. Estás equivocada, yo lo sé que fallé porque fui fiel la noche de ayer y siempre me arrepentiré. Y de rodillas te pido, mujer, que si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname. Y de rodillas te pido, mujer, que si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname, 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 perdóname. ¿Cómo querés que te perdones si te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación? No te importó si yo comía o sufría o se partía en dos mi corazón. Ahora me viene a confesar que estás arrepentido, que hay mucha herida que está en nadie y yo no confío. Yo pensé que solamente tú eras mío, ya que a ti yo te lo pido, toda la gran es mío. I'm not to me, be so sorry. Si tú no estás conmigo, mami, vaya lowly. Cuando estamos en la capita, baby, we are burning. Te lo hago toda la noche también in the morning. Ok, tú dices que no siento amor. Baby, tú dame siempre como la del corazón. Te pido perdón por lo que pasó, baby, de mi compasión. Y si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname, perdóname. Yo voy a darte una segunda oportunidad, quiero confesarte que yo nunca te dejé de amar. Sin parte, de seguro no te voy a fallar. No te pagaré con las mismas monedas, yo sí te amo. Vamos a dar con mucho amor, quiero vivir en la felicidad. Pero sin temor que tú nunca me vayas a pegar. Yo te amo, tú me amas, y esta es toda la realidad. Vamos a prender esta llama, vamos a amarnos de verdad. Tú dame, sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname. Tú dame, sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname, perdóname. Nadie sabe que me estoy muriendo, que me ahoga el sentimiento. Nadie sabe que me estoy muriendo, que me ahoga el sentimiento. Nadie puede ver que me arrodille del dolor. Nadie sabe cuánto yo te pienso, cuánto oro en este infierno. Nadie se imagina que detrás de mí no está. Nadie sabe que me amoguhole el dolor. Birdie, yo no te olvido. Y almece estoy llorando o sufriendo o muriendo, vuelve conmigo. Ve que me estoy cayendo. Y no te tengo aquí contigo. Ya no te olvido, ya que estoy llorando, sufriendo, muriendo No te olvido, que no te estoy cayendo Y si no te tengo, me siento perdido Y aquí mi corazón no se levanta, y es que yo también Arrepentido, primal y sé que eso tú no lo aguantas Juro más que trato con mi pena, ma Nadie sabe que me muero Nadie sabe que me muero Nadie sabe que me estoy llorando, que me ajodo el sentimiento Nadie puede ver que me arrodille del dolor Nadie sabe cuando yo te pienso, cuando corro en el infierno Nadie se imagina que es detrás de mi, mientras no te puedo olvidar Ya no te olvido, ya que estoy llorando, sufriendo, muriendo Vuelve conmigo, que no me estoy cayendo Y lo que tengo aquí conmigo Ya no te olvido, ya que estoy llorando, sufriendo, muriendo Vuelve conmigo, que no me estoy cayendo Perdido, 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 me siento perdido A tu perfume de miel A ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel A ti Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel A tu perfume de miel A tu perfume de miel Cuando salgo de la casa Me preguntan por ti A la persona que me encuentra A tu perfume de miel Tienes que hablarme Quisiera concentrarme En la mente de ojejar Pero no puedo olvidar No 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 h Ay, mami, ¿por qué me sucedes pa' mí? Todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti. Ay, mami, ¿por qué me sucedes pa' mí? Todo mi ser te extraña, mi cama huele a ti. Oh, oh, me quiere besar, vio que la puse mal. Oh, oh, la quiero tocar, vio que la puse mal. Y si ella vuelve a reggaeton, póngale motivación. Dale, aguanta, chica aguanta. Y si ella vuelve a reggaeton, póngale motivación. Dale, aguanta, chica aguanta. You ready? Vio que la puse mal. Vio que la puse mal. Vio que la puse mal. Oh, oh, la quiero tocar. Vio que la puse mal. Y si ella vuelve a reggaeton, póngale motivación. Dale, aguanta, chica aguanta. Y si ella vuelve a reggaeton, póngale motivación. Dale, aguanta, chica aguanta. Me matas cuando me miras y no me hablas. Yo sé que también tienes ganas. Oh, 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 tú me matas. Pero dale que hoy, vamos a hacerlo sin miedo. Hoy, vamos a romper el hielo. Oh, 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 oh. Ya que la noche es perfecta. Vamos a hacerlo hasta que amanezca. Hoy, vamos a hacerlo sin miedo. Hoy, vamos a romper el hielo. Hoy, vamos a romper el hielo. Ya que la noche es perfecta. Oh, 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 oh. La noche es perfecta que amanezca. Ojalá igual que yo. Yo sé que usted también. En mi cama y en mi caso quiere amanecer Los dos desnudos yo te voy si te acariciar a la brisa. Y al fin de la jornada, explotan una sonrisa de esa situación. Por lo que tú y yo hicimos mientras que la luna mira y se hace la testigo De los gritos que tú hacias sintiendo placer, me matan las ganas de yo volverla a ver. De la señora que me mata, así me mira. Y me vuelve loco si al oído me suspira Oyendo los gemidos, solo crece el show intenso En la oscuridad te guardo en un silencio inmenso Pero dale que hoy, vamos a hacerlo sin miedo Hoy, vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta Para hacerlo hasta que amanezca Hoy, vamos a hacerlo sin miedo Hoy, vamos a romper el hielo Ya que la noche es perfecta Para hacerlo hasta que amanezca Por qué negarlo más, por qué luchar Tú eres la que a mí me hace vibrar Yo soy el hombre que te hace sudar No sé si, amor, por qué negarlo más Por qué luchar Tú eres la que a mí me hace vibrar Yo soy el hombre que te hace sudar No hacemos esas ganas de amar Me mata cuando me miras y no me hablas Yo sé que también tienes ganas Místico, tú me matas Místico El de la melodía loca Racky Mickey White Racky Mickey White Más topi Esta noche vamos a arrugarnos Quiero estar contigo Y aunque no tenga pa' gastar Yo quiero estar contigo No importa lo más de nada Yo quiero estar contigo No hay nada más de pasarla bien Venirando sin plata Pues me cogiste la vaca flaca Pero es de mi canturata Trata de la barata Si no hay pa' bonde Ya pedimos el ati Si preguntan dile De aquí no hay nacarile Pero hay suficiente pa' que vacile No hace falta andar con miles Porque cuando estoy contigo No pienso en miles Y por eso Quédate conmigo aquí Va a seguir bailando así Yo no quiero un bacalbín Mientras la alguía hay bill Yo simplemente te quiero a ti Esta noche vamos a arrugarnos Yo quiero estar contigo Y aunque no tenga pa' gastar Yo quiero estar contigo No me importa lo batería Yo quiero estar contigo Pero nada malo es pasarla bien Que si no llegaste en una home Pero te estás vacilando el somen Seguimos el vacío Sin metrarte al VIP Pero como quiere eres feliz Seguimos el vacío Si en tu bolsillo no hay mil pesos Pero hay un montón pa' tener el sexo Seguimos el vacío Si no estás bebiendo periñón Pero estás bailando reggaetón Seguimos el vacío Seguimos el vacío Aunque no te vuelva a ver Aunque no te vuelva a ver Yo no me resignaré Si te pierdo Si te pierdo Si te pierdo Siéntame Moriré Si no tengo tu amor Moriré Si no tengo tu amor Moriré Si no tengo tu amor Moriré 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 Si no tengo tu amor Moriré Si no tengo tu amor Moriré Moriré De nada sirve Seguirte amando De nada sirve Cuando lloré Ese es el precio Que estoy pagando Moriré Moriré Aunque sé que tú te irás Y que nada Ni te detendrá Le pido a Dios Que está en el cielo Que te vea En el sol Y a donde vayas Siempre sé Que mientras tenga vida No te olvidaré No te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Aunque te olvidaré Confío y yo siempre Moriré Si no tengo tu amor Moriré Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Moriré Si no tengo tu amor Moriré Ah, ah, dale mambo, ah, dale mambo Cosas que pasan en el barrio, miro Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te debes alguien Y tú fallaste, pero es tarde Y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Pesea, pesea, si ya no estamos Otra mujer me jaldea, mami, presea, dale presea Que mocos son los índices que traen en la aldea Dale presea, dale presea Lo que es esta mañana donde ves que te lo llevo, ma Presea, dale presea Ahora estás feliz para cualquier otra me desea Yo soy soltero, ma, y ni tú presea Yo saco otra a bailar y ni tú presea Tú pones entorlao y me presea Si tienes sueño, ma, porque presea Vamos a dejar esto claro ya, ok Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 En los platos DJ Linda En los platos DJ Linda DJ Linda DJ Linda